Hola, bienvenidos a otro video. Mucho se ha hablado y escrito sobre el destete. Sin embargo, no se oye hablar tanto de cómo retirar el biberón de los más pequeños. La Asociación Americana de Pediatría recomienda retirar a los niños sanos el biberón en torno a los 15 meses, aunque seguro que en tu entorno aún ves a niños o a tus propios hijos que siguen tomando el biberón más allá de esa edad. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! ¿Por qué retirar el biberón al bebé? Varias son las razones que aportan los médicos. 1. Aumenta el riesgo de obesidad infantil y en la edad adulta. 2. Caries. Ya que la leche con azúcares sumando los cereales permanece mucho tiempo en la boca del pequeño. Incluso algunos continúan usando la tetina para quedarse dormidos, con lo que no se lavan después la boca y los dientes. 3. Anemia. Se piensa que el excesivo consumo de leche hace que la alimentación no sea tan variada, con lo que podría haber un déficit de hierro. 4. ¿Cómo hacer el destete del biberón? Lo ideal es empezar en torno a los 8 o 9 meses, al iniciar la transición, pero podemos hacerla cuando pensemos que nuestro pequeño esté preparado. Siempre lo haremos de manera gradual para que no sea muy traumático. 5. Piensa que puede durar desde días, semanas a meses. Todo depende del enganche o de la adicción que tenga nuestro bebé. 1. Ofrece siempre alternativas al biberón en todas las ingestas de agua, taza o vaso. 2. No utilizar el biberón como un método para calmarle. Si necesita calmarse, ofrécele a beber a pequeños sorbos del vaso o de la taza. Lo mejor es el regazo de mamá o de papá. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios de qué forma haces el destete del biberón. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 3. Se aconseja comenzar con el biberón de la siesta, el que le damos después de comer. Le ofrecemos el lácteo en taza o en vaso y luego de dormir la siesta. 4. Cuando lo tengamos superados, el tiempo que nuestro niño necesite, entonces comenzamos con el desayuno. Al principio puede que lo deje todo perdido. La idea es que vaya desayunando él solo. Ten paciencia. Además, calcula lo que necesitarás, algo más de tiempo para estar listos. Pasamos de la comodidad del biberón, 5 a 10 minutos, al desayuno en toda regla. Así que puede que necesites planificar con algo más de tiempo tus mañanas. 5. No dejar que se vaya a la cama con el biberón. Este suele ser el más difícil de eliminar, ya que a la mayoría les reconforta mucho y lo necesitan para conciliar el sueño. Se puede intentar usar un objeto de transición, un peluche, quedarnos con él hasta que se quede dormido y acompañarle en este proceso. En el caso de que tengan hermanos mayores, seguro que te resulta más fácil, ya que les encanta imitarlos, sentirse tan mayores como sus hermanos, con lo que tienes mucho camino recorrido. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.